El sistema de pagos y cobros que utiliza el escaneo de códigos QR o tecnología de aproximación NFC, mejor conocido como CODI o cobro digital, es la evolución tecnológica de las compras y ventas para facilitar la vida cotidiana. La plataforma CODI del Banco de México comenzó ya sus operaciones. Consiste en pasar un dispositivo cerca de otro para trasladar datos a través de una aplicación bancaria y la cámara del teléfono celular. Mediante el uso de esta tecnología, se espera una mayor inclusión financiera al permitir que los comercios puedan aceptar pagos electrónicos sin costo adicional para el usuario o el comerciante. Decir adiós al cobro de comisiones. Para ser parte de este proceso, el vendedor deberá tener una cuenta de los participantes que ofrecen el servicio, además de contar con un smartphone o dispositivo móvil con la aplicación instalada de la funcionalidad CODI. Así, el comerciante tendrá en exposición una impresión del código QR en su dispositivo móvil, mientras que los vendedores identificarán desde su celular la cuenta del vendedor y digitarán el monto a pagar. Al aceptar enviar la solicitud de transferencia, el banco validará esta transferencia en tiempo real para liquidar la operación, y tanto el vendedor como el comprador recibirán un mensaje de confirmación de pago.